Daniel Cantu Iri, Ediomar Mendoza García, Luis Eduardo Cisneros Zárate, Lidia Ramos Mancha, Eta Murillo, Ingrid Murillo Sierra, Carla Yasmin Rueda. Jesús Israel Moreno Pérez es estudiante de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras. Salió de su casa el 8 de julio de 2011. Ese día le mandó un mensaje de teléfono a su mamá diciéndole que había llegado a Chacagua. Voy llegando a Chacagua. Nunca más se volvió a comunicar. Sus padres llevan más de tres años en su búsqueda. Su papá, Carlos Moreno, dice, no hay una investigación real, no hay un cuerpo, no hay argumentos. El crujir de la puerta. El horror a encerrar. La cocina. Sube las escaleras. La primera puerta es la de Roy. Entra. La cama está tendida. Encima hay tres globos de corazón que le dieron en su último cumpleaños celebrado. Ahí está el ropero. En él están las camisas, las camisetas, los pantalones, aun con etiqueta que ya no alcanzó a estrenar. Hay una pieza que salta. Roy Miguel Hidalgo, estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Desapareció el 11 de enero de 2011 cuando un comando con uniformes de la policía y armas largas entró a su casa. Se llevaron a Roy frente a los ojos de su madre y su hermano menor. Hoy te digo, mi vida, que desde que tú no estás con nosotros, todo ha sido un desastre. Que por qué no me he muerto, no lo sé. Nadie lo sabe y mucha gente se lo pregunta con el consabido. Eres muy fuerte, yo ya me hubiera muerto, pues al haberte arrancado de mi vida, me han dejado solo con la mitad de un corazón. ¿Cómo alguien puede lograr vivir así, con la mitad de un corazón? O sea, terminas atendido por el Ministerio Público de Cuarta, insensible e ineficiente, para que solo eres un número y que no hay interés en tus dudas. Seguramente andabas de prostituta se tomando, o a lo mejor fue víctima de un grupo de peregrinos que lo atropellaron. No cuenten nada a sus vecinos, no vayan a buscarlos, no digan nada, porque pueden ponerlos en peligro. Que seguramente estaba contenta en otros lados, luego de plano me dijeron, ya está muerta, concéntrese sus otros hijos. Ana Belén Sánchez Mallorca estudió la licenciatura en Psicología, al igual que Diego Antonio Maldonado. Luis Enrique Castañeda es licenciado en Comunicación Cultural, primo de Diego. Los tres impartían talleres de difusión científica para niños, y fueron al Festival de Globos de Cantoya en Michoacán para dar dichos talleres. El 21 de julio de 2012, fueron secuestrados en el Hotel Santa Fe en Paracho, Michoacán. A Fernando se lo llevaron mientras dormían. Es artista de la calle y hasta el día de hoy no sabemos nada de él, ni de dos compañeros más. Lo recuerdo, llorando de amor por su oficio. Fer, te estamos esperando. Te extraño mucho. Desde aquel día me has hecho tanta falta. Gracias por haber estado cuando fuera un tiempo corto. Te amo todavía. Queremos invitarlos para que se lleven una flor. Si quieren compartir algo con nosotros, adelante. Yo quiero llevarme esta flor porque solamente puedo imaginar el dolor que siente una madre al no saber el padre de su hijo, y porque pronto encuentran consuelo. Hoy me llevo esta flor, y en color verde, por la esperanza de volver a ver a mi hijo. El 2 de abril de 2011 fue desaparecido junto con su amigo José Roberto, y espero volver a verlo vivo. Gracias. Yo soy la mamá de José Roberto, amigo de Candelario. Me llevo esta flor porque era su color favorito. Me la llevo porque la voy a guardar para entregársela el día que regrese. Yo esta flor la tomo para recordar que hay muchas personas comprometidas en estas situaciones que se están viviendo, pero también esta flor significa, como decía la compañera, la apatía y la frialdad de mucha otra gente. Yo le llevo esta flor a mi mamá porque cuando ella tenía 10 años, desaparecieron a su hermano y esto ocurrió en el 73. Entonces cuando yo supe, tenía como 14 años y se me abrió como un agujero en el pecho. Yo llevo esta flor porque en Brasil muchas familias perdieron a sus jóvenes, pero tuve que venir a México para conocer de cerca el dolor. Yo me llevo esta flor por Roy, porque él fue a mi escuela y yo no lo conocía. Y en un aniversario de Candelario me invitaron a escribir un poema y a hablar sobre él. Y así como él desapareció, pudo desaparecer yo o pudo desaparecer alguien. Por eso estamos aquí. Y es importante tenerlo en cuenta. El colectivo lleva trabajando por muchos años en marzo y pues este colectivo surge de una materia de dirección en la Facultad de Filosofía y Letras del Colegio de Literatura Dormática y Teatro. Realmente era un ejercicio de clase. Acababa de pasar el caso de Adriana Morlet, una estudiante de la Facultad de Arquitectura que desapareció por Metro Copico, que está muy cerca de Ciudad Universitaria. Entonces nos puede pasar a nosotros también, ¿no? Y creo que eso desencadenó el investigar más casos y el darnos cuenta de la problemática. Que eran miles de desaparecidos, muchos estudiantes universitarios. Y a partir creo que me empecé a involucrar en este proyecto, también empecé a crear una conciencia, ¿no? De que pasa, o sea, realmente pasa, realmente desaparecemos. Realmente son jóvenes, van a la Biblioteca Central igual que yo, diario. O sea, también podría ser yo, ¿no? Y adquirir esa conciencia me hace a la vez no callarme. Tener miedo, sí, pero este miedo agarrarlo y crear con esto, ¿no? Porque además nosotros lo que intentamos hacer es algo artístico, porque estudiamos teatro. Entonces por esto hacemos escenas, los testimonios los llevamos a lo escénico, ¿no? Es lo que pretendemos. Sabemos que es muy distinto a lo que podríamos, a lo que hemos hecho en el DF. Que en el DF hay muchas personas que no conocen esta problemática, ¿no? Pero nos parece que la gente que estaba hoy aquí sabía muy bien de qué le hablábamos. Es algo que tienen presente, ¿saben qué pasa? Pues creo que su percepción de nuestro trabajo es distinta, ¿no? Yo me estoy llevando también esta flor para recordar siempre a Campo de Ruinas. Porque no están nuestros hijos ahora, pero aquí los encontramos con ustedes. Aquí los volvemos a ver a nuestros hijos y a nuestras hijas desaparecidas. Con ustedes los encontramos. Gracias. Gracias.